Hola cuanticos, bienvenidos a este nuevo episodio de Quanti News. Yo soy Fernanda Treviño y el día de hoy te hablaré de que Microsoft tendrá que pagar una multa por recopilar información de menores en Xbox. Además, la nueva forma de extorsión que se está realizando con la inteligencia artificial y Apple presenta sus nuevos visores de realidad virtual. Así que no te pierdas de todo esto y más en este nuevo episodio de Quanti News. Microsoft se encuentra últimamente dando mucho de qué hablar. En esta ocasión, la compañía fue multada por la Comisión Federal de Comercio por recolectar ilegalmente información personal de niños en Xbox. Se dio a conocer que esto lleva sucediendo desde el 2015 hasta el 2022, por lo que la Comisión Federal de Comercio tomó la decisión de multar a Microsoft con 20 millones de dólares por recopilar datos de los menores sin el consentimiento de sus padres, siendo un abuso de la privacidad en línea. Por su parte, por medio de un comunicado, Xbox indicó que esto se debe a un fallo en la retención de datos, el cual solicitaba más información personal al crear una cuenta. Sin embargo, este problema ya ha sido solucionado. Además, la compañía aceptó la multa e indicó que borrará toda la información que poseen de los usuarios menores de 13 años en Xbox. Ahora, como medida de prevención, los usuarios menores de 13 años necesitarán una aprobación de sus padres para poder concretar el proceso de registro y poder jugar y disfrutar de los servicios de la consola. Pero antes de continuar, queremos agradecerles porque ahora somos 10.000 cuáticos. Gracias por el apoyo en este camino y confiar en nosotros para siempre llevarles la mejor información más actual sobre el mundo de la ciberseguridad, la tecnología y los videojuegos. Muchas gracias por apoyarnos. Con su ayuda podremos crecer como comunidad y siempre traerte contenido de calidad. Otra empresa que se encuentra en el ojo del huracán por violaciones de privacidad a sus usuarios es Amazon, la cual tendrá que pagar 5.800 millones de dólares por espiar ilegalmente a usuarios a través de cámaras de videovigilancia para la puerta. La Comisión Federal de Comercio informó que Ring, el sistema de timbre de Amazon, fue acusado por engañar ilegalmente a clientes sobre la privacidad de sus datos y videos recopilados por el producto. De acuerdo a la demanda que se levantó, Ring no limitó el acceso a los empleados y contratistas, lo que permitió que tuvieran acceso a grabaciones sin el consentimiento de los usuarios en espacios íntimos de sus hogares como dormitorios y baños. Samuel Levine indicó en un comunicado que la falta de seriedad de Ring por la privacidad y la seguridad expuso a los consumidores al espionaje y al acoso. Además, comentó que la orden de la FTC deja en claro que anteponer las ganancias a la privacidad no se paga. En consecuencia, aparte del pago que tendrán que realizar, tendrán que eliminar todos los datos y algoritmos originados por videos vistos ilegalmente, así como también crear un nuevo programa de privacidad y seguridad. Por su cuenta, Ring mencionó que si bien no estamos de acuerdo con las acusaciones de la FTC y negamos haber violado la ley, este acuerdo resuelve este asunto para que podamos concentrarnos en innovar en nombre de nuestros clientes. Pese a que las tecnologías son de gran ayuda para el avance en el mundo, hay personas que las utilizan para realizar malas acciones. Este es el caso de la inteligencia artificial, la cual está siendo utilizada para crear imágenes falsas de naturaleza sexual con la que cometen extorsiones. Por medio de un comunicado, el FBI hizo un llamado a las personas a tener mayor cuidado a la hora de publicar o enviar fotografías o información de identificación en las redes sociales, como en sitios en línea y aplicaciones en citas. Indicaron que se ha presentado un aumento en las estafas de extorsión utilizando los llamados deepfakes, los cuales son videos creados por inteligencia artificial utilizando imágenes existentes en internet de personas reales. La forma en la que trabajan es acosando a las víctimas con alguna imagen falsa creada con AI y les piden dinero, tarjetas de regalo o incluso llegan a pedirles contenido explícito. De igual manera, indicaron que muchas víctimas, que han incluido menores, no saben que sus imágenes fueron copiadas, manipuladas y distribuidas hasta que alguien más les llamó la atención. Ciertamente, este es un tema que nos tiene que poner en alerta y pensar dos veces cada vez que subimos imágenes de nosotros a las redes. Por esto, mis cuánticos, siempre tengan mucha precaución a la hora de subir contenido. El futuro es hoy, viejo. Durante la conferencia de la WWDC 2023, la compañía Apple anunció al mundo sus nuevos lentes de realidad mixta, las Apple Vision Pro, las cuales cuentan con el sistema operativo de Vision OS. Apple por fin dio a conocer, después de años de rumores, sobre el desarrollo de sus nuevos visores de realidad virtual y aumentada. Con ellos, podrás sincronizarte a los demás aparatos de la marca para así poder hacer videollamadas FaceTime o hasta proyectar la pantalla de una MacBook. La compañía de la manzanita dio a conocer las características en donde destacaron que las gafas consisten de una pantalla externa simulando unos lentes de esquí y con un frontal curvo. También cuenta con una cámara externa para mostrar lo que se encuentra enfrente del usuario. Además, incluye sensores de profundidad, seguimiento de manos y un cargador magnético. De igual manera, informaron que similar a los otros gadgets de la marca, el equipo cuenta con una corona digital, lo que permite que pueda cambiar entre realidad aumentada y realidad virtual para poder ajustar el nivel de inmersión que deseas. Este nuevo dispositivo estará disponible a principios del año que viene y tendrá un costo de $3,499 dólares. ¿Les recuerda esto a un episodio de Black Mirror? Estaremos pendientes de cómo se verá el mundo con estas nuevas gafas y el comienzo de una nueva era con la compañía Apple. Esto ha sido todo por este video de Quanti News. No olvides comentarnos qué te parecieron las noticias, darle like al video y lo más importante es suscribirte al canal. Mi nombre es Fernanda Treviño y recuerda que en Quanti simplificamos la tecnología para ti. ¡Hasta la próxima, cuánticos!